vean la playa de cullera desde lo alto del edificio euromar 1 gracias al portero que me ha dejado grabar le felicitamos y le damos muchísimas gracias de corazón por dejarnos grabar estas las vistas desde la planta 15 y estas dos torres que están al lado tienen 21 plantas un poquito más alta son las torres espacio al fondo chavara cereza y el fondo fondo gandía este es el final de la playa de san antonio playa de las colleras esta es la desembocadura al mar mediterráneo del río suker y aquí empieza la playa de las colleras vean cómo está la playa petada todo a lo largo de kilómetros y kilómetros de costa a lo ancho no porque es muy ancha para llenar esta arena necesitas mucha gente y aquí está la playa de los dos y aquí está la playa de los dos Hotel Sicania Y al final del todo, Faro Esta es la bahía de Cullera Bahía de los Naranjos Con tres picos Triple bahía Los edificios de Faro Metidos en el mar Con tres picos 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 En el mar Mediterráneo Impresionante Y la boya náutica Estación meteorológica acuática Que está permanentemente 24 horas En el agua Marcando climatología En tiempo real A la estación meteorológica De Cullera De Cullera Con tres picos Con tres picos Con tres picos Con tres picos